Alejo y con Malena, los directores del Festival Internacional de Cine Canábico de Río de la Plata que recién anticipábamos hace un ratito, el año pasado estuvieron con ustedes y ahora me toca a mí tenerlos en el móvil. Como charlábamos recién afuera de cámara, viene creciendo un montón el festival. Sí, esta es la tercera edición, acá en Montevideo, con películas increíbles, un montón de estrenos, 27 películas de 14 países distintos y las mejores salas, Sala Cita Rosa, La Cinemateca, tenemos también en Libertad un montón de mesas redondas, de música. ¿Qué tiene que tener una película para formar parte del Festival Internacional de Cine Canábico? Bueno, buenas tardes. Bueno, en principio obviamente tiene que tratar alguno de los ejes de la planta. A veces son como en los documentales, por ejemplo, de salud, donde está muy presente y en algunas ficciones está presente, pero de una manera quizás normalizada. Entonces también es un protagonista y a veces es protagonista central de la historia y a veces es como si fuera un coprotagonista de la película. ¿Y en Uruguay y en Argentina se viene desarrollando más que nada? Sí, lo hacemos en noviembre acá en Montevideo y en febrero en Buenos Aires y quizás nos extendemos a otros países en el futuro. ¿Ya tienen algún país en mente que les gustaría llegar con el festival? Hay un plan, hay un plan de extendernos, digamos, un poquito más acá para el norte. Ah, buenísimo, buenísimo. Me gusta. Ya van tres ediciones y ya están con hambre de crecer. Este año tienen más películas y además tienen competencia. Sí, tenemos varias categorías de competencia con jurados internacionales, de lujo, así primer nivel de jurados. Tenemos premio en dinero, el premio BSF, que es para el mejor largometraje, competencia de cortos, premio del público, que pueden votar a través de la página, que es importante que aparezca ahí la página, fic.ar, y el premio ICAU para un corto uruguayo, premio de adquisición. ¿Y qué es lo que ganan en estos premios? Mirá, para la película largometraje, digamos, tenemos un premio en dinero, unos 500 dólares y una estatuilla hecha en madera por la artista Benjas Mina Barceló, que es una artista uruguaya de 33, que hace tallado en madera. Y para el premio de cortometrajes es también otra estatuilla de Benjas Mina y después para el premio ICAU, se llama premio ICAU y adquisición, que es para solo cortos uruguayos realizados en este último año, y son 8.000 uruguayos el premio. ¿Y cuál es la idea de generar esta competencia? ¿Que se motiven más, que dan gozas cada vez más profesionales? Sí, sube el nivel un montón, ¿no? El nivel del festival, y bueno, es una motivación y un estímulo para los directores y directoras que presentan sus películas. Recién mencionabas también las mesas redondas, actividades al aire libre, ¿cuáles son las otras actividades además de las proyecciones de las películas? Bueno, hay una actividad principal al aire libre que va a haber un montón de películas y también va a haber rap y una batalla como de gallos o gallas, gallinas. Con Alor Blanco en el Parque Rodol, miércoles. El último día, el día de la ceremonia de cierre, entrega de premios, va a haber un concierto con el U, Pena, en la Sala Cita Rosa, gratis, todos invitados. Después tenemos las mesas, que esto es muy importante para nosotros, porque nosotros queremos generar obviamente articulación con la comunidad canávica, con el activismo canábico, con lo que está pasando con usuarios y usuarias de la planta. Entonces vamos a hacer NMECAM, que es una asociación que trabaja el cannabis medicinal, y ahí vamos a tener una mesa sobre salud y cannabis, obviamente, otra mesa sobre el futuro de la regulación acá en Uruguay, y bueno, el artículo 72 del ajuste de cuentas, y esto que se está pasando un poco con la información de los usuarios y usuarias que están ahí anotados, y finalmente una mesa sobre la posibilidad o cuáles son los caminos posibles del cánimo industrial. ¿Y cuál es el objetivo para ustedes como directores de cine, involucrar el cannabis en este festival? Bueno, es un poco romper los tabúes, hablar del tema desde el cine como excusa, ¿no? Pero que sea parte de la cultura, y eso, romper tabúes, brindar información, ponerlo sobre la mesa. Y si, perdón, ¿qué querías decir? No, no, eso, exactamente, y eso, y nos parece que el cine es una herramienta fundamental para identificarse y para comunicar y para informarse, que creo, nos parece que para este tipo de regulaciones, y sobre todo por ahí en Argentina también nos pasa, que la información es más escasa y todavía no está regulada completamente la planta, sino que se han dado pasos, es fundamental la información. Para crecer en derechos humanos, ¿no? Esa es nuestra perspectiva, en gran parte. Está buenísimo que lo aborden, aparte desde el cine, me parece que es un lugar que muchos disfrutan y que normalizarlo un poco por ese lado viene muy bien. ¿Quieren repasar los días? Ya comentaban que la batalla de gallos es el miércoles. Mirá, hoy hacemos el lanzamiento en el Museo del Cannabis a partir de las 20 horas, es el lanzamiento oficial, digamos, vamos a hacer la presentación del festival. Mañana, martes, se arrancan las mesas en Emekam, ahí en Ciudad Vieja, y el miércoles ya arrancamos con las proyecciones ahí al aire libre en el Parque Rodó y el rap de Ale Blanco, y jueves y viernes tenemos funciones en la Cinemateca Uruguaya. El jueves hay una fiesta. El jueves también hay una fiesta, del FIC en el Tazubar. El viernes también nos vamos hacia Libertad, San José, para pasar ahí una película, Eva Dance, de Eva Dance, perdón, Carmen Vidal, Mujer Detective, y cerramos el sábado en la Sala Citar Rosa con doble función, 19 horas, películas y proyecciones con películas, y a las 21 la entrega de premios con el concierto final de Eli Upena. Me encanta. Una semana completa, entonces, del Festival Internacional de Cine Canábico de Río de la Plata. Repasemos la página web para que puedan votar. Sí, todo lo pueden ver en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, pero tenemos la página que es www.fic.ar. FIC.ar. Y ahí está todo, toda la programación, todas las actividades, toda la información. Se pueden descargar esto que es la grilla de programación. La grilla, el catálogo, y pueden votar, sobre todo. En la ficha de cada película pueden votar y así se dará el premio al público a la película que elija la gente. Buenísimo. Alejo, Malena, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Los esperamos. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami. Beso grande. Nos vemos mañana. Lu, contanos algunas sugerencias.